Onda Sur, la radio municipal de Motril, cuenta desde hoy con página oficial en Facebook. Para acceder a ella solo hay que escribir en la red social Onda Sur y se entrada directamente al perfil de la emisora de la que uno puede hacerse fan pulsando el botón Me Gusta. La radio y televisión motrileña continúa haciéndose hueco en la red utilizando las herramientas de comunicación que brinda el Facebook abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Gracias a esta iniciativa el oyente de Onda Sur podrá participar de forma activa en los contenidos de esta y opinar sobre los mismos. Los fans de Onda Sur en Facebook podrán participar en concursos o sorteos, dedicar una canción, dar o recibir felicitaciones o simplemente escribir comentarios sobre los temas que cada día la emisora local publicará en su página. Onda Sur puede escucharse a través del 107.7 FM en el dial y también en la página web de Telemotril www.telemotril.com. Cabe recordar que Telemotril ya cuenta igualmente desde hace tiempo con su perfil en Facebook donde los telespectadores pueden estar continuamente informados de la actualidad diaria de la comarca de la costa a través de sus servicios informativos y los reportajes de los programas que conforman la parrilla televisiva municipal. Gracias. Gracias.